Música Tembote con los amigos Junto a la verde muralla Bajo el cielo azul dormido Voy hacia el mar que me llama Doblando la antigua esquina Del río que yo más amo Besopedor me despierto En medio de un bar cundido Era un gran marco de carga De esos que amaban el frío Llevando frutos silvestres Hacia los puertos de España Y ahora está lleno de arañas Como un pájaro podrido Echados sobre un costado Se acercan en los tumbados Le han puesto sobre la prosa faroles que nunca encienden la vista de los marinos que buscan buenas corrientes como una radiografía mostrando al sol su esquileto vive el canelos su muerte en el agua sumergido así me siento yo a veces así de hundido por dentro tan sacudido por fuera por las mareas del tiempo yo mismo soy un canelos al canelito de muerte uno canto poigero y se tumbó la nueve siempre 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 Era un gran vato de carga De esos que amaban el frío Llevando frutos silvestres Hacia los puestos de España Y ahora está lleno de arañas Como un pájaro volvido Echados como un gozado Se allantan de los tumbados Hacia los puestos de España